Tchaikovsky Tchaikovsky es la mejor mezcla de eso que llamamos con más o menos rigor el alma rusa y el espíritu cosmopolita de un creador que siempre quiso ir más allá de su tiempo. Su concierto para violín y orquesta refleja una inspiración lírica irrefrenable que no es posible materializar sin la gran capacidad técnica de un solista. El primer movimiento nos enseña cómo el virtuosismo instrumental se transforma en manos de Tchaikovsky en apasionada música. Tchaikovsky 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, 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 y! ¡Gracias, y! y! ¡Gracias, y! 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 ¡Gracias,